Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y tus muelitas puedes limpiar con un movimiento sin tu mano Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y tus muelitas puedes limpiar con un movimiento sin tu mano Los dientes de arriba se cepillan hacia arriba Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y tus muelitas puedes limpiar con un movimiento sin tu mano Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba Y tus huelitas debes limpiar con un movimiento circular